Una nueva edición, la 75ª, 75 exposiciones, 3 cuartos de siglo, haciendo exposición, marca la vigencia, marca la unión del campo con la ciudad, como lo quisimos hacer, como salió realmente, y bueno, realmente veo que en la gente de que se expresó lo que queríamos. Bueno, ¿salió como ustedes lo pretendían? ¿Quizá algún detalle pudo escaparse? Al 100% es difícil que las cosas salgan, es muy complicado, pero se dan circunstancias como para llegar a un 98, 99. Ahí está, ¿y las exposiciones todas sí anduvieron de la manera prevista? Sí, 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 vamos a ir a rasgos generales, porque como digo, las inscripciones de los reproductores siempre es complicada. En este caso, se agrava por la sequía que ya pasamos, por el atraso cambiario y la baja de precios, que desestimula al cabañero a llevar, a competir. Nosotros lo que necesitamos es motivación. La motivación es cuando el agro le va bien, cuando, digamos, viene una razonable pastura, no hay mucha complicación, entonces el caballero está motivado. Digamos, más allá de eso, logramos, inscripciones buenas, creemos que 50 y pico de toros no estuvo mal, y bueno, esperamos que si las cosas mejoren, pueden ser mayores las inscripciones. ¿Cuántas cabañas estuvieron presentes aproximadamente? Te diría, si mal no me acuerdo, entre lo que es ovinos, vacunos y equinos, alrededor de 25 cabañas. Ahí está, y después los espectáculos que hubieron, la gente pudo disfrutar. Sí, 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 además, digamos, la gente quedó muy contenta con los espectáculos, porque me lo transmitieron, me transmitieron que justamente iban con la familia, la gurizada quería seguir estando ahí, ellos tenían como seguir mirando, están concursando, viendo los sorteos, viendo, no sé, el adiestramiento del perro, viendo el refile de mascota, viendo un montón de números que se fueron dando y que la gente pudo apreciar. ¿Se ha logrado en los últimos tiempos que volviera a ser la Rural el típico paseo de octubre? Hemos tratado de hacer eso, hemos tratado de que la Rural vuelva a tener esa convocatoria, ese paseo tradicional, como decís vos, creo que lo hemos cumplido, pero bueno, todavía creo que el poder de convocatoria puede ser mayor, la medida que ajustemos un poquito más la máquina. Ahí está, ¿y ese ajuste puede ser en algún grupo musical de otros lares que tenga expectativa en el público? Puede ser en eso, puede ser que ya, digamos, lo hemos pensado, pero hay ciertas trabas, por ejemplo, qué bien nos vendría un concurso de chancho enjabonado, pero viste que tenemos el tema de bienestar animal, qué bien nos vendría, no sé, una carrera del embolsado, y se hizo maratón, incluso ahí de la propia Rural, entonces todas esas cuestiones que ayudan a que sea un paseo que la gente se divierta, que esté, que disfrute, y con la entrada totalmente gratuita, a su vez quizás el ómnibus, en vez de parar al subservicio a las 20 horas, que podamos de alguna manera llegar un poco más tarde, qué sé yo, son cuestiones que hay que ir puliendo, viendo, conversando, y pienso que se puede llegar a un muy buen marco público. Después de que hay que trabajar bastante, hoy capaz que descanso, pero ya mañana comienzan a planificar la próxima exposición. Sí, sí, ya lo estuvimos mirando el almanaque ya del año que viene, y sí, la idea es ya pedirle a la Asociación Rural del Uruguay que nos reserve fecha, que es lo primero que hacemos. En el momento que pasamos la exposición, ya miramos el almanaque, y la próxima fecha vamos a pedir en tal fecha, y ver si la Asociación Rural del Uruguay nos permite hacer la exposición en esa fecha. Muchas gracias, doctor Rubén Roura, y bueno, felicitaciones por lo que fue esta época. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, y gracias a todo el pueblo de Tacuarembú por haber ido a este evento festivo, que realmente fue muy bueno. Gracias. 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 Gracias.